Niantic es una compañía de desarrollo de software estadounidense con sede en San Francisco, California, creadora de Pokémon GO, podría estar preparando un nuevo evento especial para Pokémon GO durante estas Navidades. Según es las GEAR, Niantic habría estado decidiendo estos días los calendarios para dos diferentes eventos que se celebrarían durante estas Navidades. Según se podrían realizarse en las vacaciones de Navidad o durante la semana entre Navidad y la celebración del Año Nuevo. Así es que atentos a estos nuevos eventos de Pokémon GO.